¿Acaso te llamabas solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho, fui de otra meantanía Sobre un paisaje triste de callado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrito pobre y el tapado marrón Y eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste De la bendición que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía en la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Los otros eran puertos que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar tu cerebro y destemida de amor El otoño te trajo tu nombre, la manía Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, llovía sobre la calle gris María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste Cada día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía en la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós